Hola, ¿cómo están? De nuevo, gente preocupada por su salud sexual. Les saluda con mucho gusto. Juan Antonio Rodríguez Higuera, médico sexólogo, aquí en el espacio del Sexo Según Juan. El día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre la identidad de género y la orientación sexual. Son dos temas que, aunque son abismalmente diferentes, son temas que se confunden muchísimo y espero en este video, en estos poquitos minutos, el poder, no sé, ayudarles un poco a que se entienda qué onda, ¿no? La orientación sexual, por un lado, es la atracción que podemos tener hacia un género, hacia otro género o hacia ambos géneros. Y la identidad de género es un marco interno de cuán masculinos o femeninos o una combinación de ambas tengamos nosotros. Esto puede traspasar la línea del cambio de género, ¿no? O sea, pueden ser hombres que desde niños tengan un marco interno en donde ellos digan, los niños hombres, ¿no? Niños que digan, ¿sabes qué? Yo no soy niño, yo soy una niña. Y entonces todos sus juegos y todo su rollo es como muy femenino. Entonces yo no sé si alcanzan a ver la diferencia entre las dos. Aquí la situación es que luego de repente dice la gente, Ay, a ver, es que una mujer trans, de repente, la mujer dice, ¿cómo que hay mujeres trans que luego les gustan las mujeres? O sea, una mujer trans que les gustan las mujeres, entonces, ¿qué es? Es como un gay vestido de mujer. A ver, gente, no. Una mujer trans es una mujer. Es una dama. En toda la extensión de la palabra. Ahora, esto es porque es completamente una cuestión genérica, es una cuestión social. O sea, aquí la situación en el rollo de la identidad de género es que tenemos que entender que es un concepto meramente social, es aprendido, ¿no? O sea, como por ejemplo, yo, Juan, ¿no? O sea, yo soy un hombre, pues que me identifico como hombre. A mí me gusta vestirme como hombre de colores oscuros, traer mi bigote y todo este rollo. Pero haz de cuenta que eso a mí no me da más valor si es que yo hubiese sido un Juan que hubiese querido ser una mujer y que de repente me dejara el pelo largo. Si es que tuviera, porque no tuviera, viviría en peluca, obviamente, me quitaría los bigotes y los pelos y me pondría tetas y haría todo un mere que tenga, ¿no? Para sentirme con el género con el cual yo me identifico, independientemente de que mi sexo sea hombre. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver, por lógica, es que no tiene nada que ver la orientación sexual con la identidad de género. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Haz de cuenta, si volvemos al tema de la orientación sexual, pues conocemos tres tipos. Muchas veces yo les he dicho que ya el rollo de las orientaciones sexuales en este 2018, pues ya es un concepto que nos queda luego como chico, ¿no? Yo siempre he hablado de un código erótico, ¿no? Que nos hace únicos a todos y tal. Pero, pues bueno, la verdad es que todavía a nivel social no nos hemos podido escapar de este tipo de etiquetas y es por eso la justificación del por qué estamos hablando de esto. Sabemos que hay tres tipos de orientaciones sexuales, ¿no? Que es la homosexual, la heterosexual y la bisexual, ¿no? En donde ya sabemos que la homosexual es el mismo género, la heterosexualidad es el género, el otro género y la bisexualidad son los dos. Aquí, digo, el origen de ninguna de las tres se conoce. Así que como el origen de ninguna de las identidades, que son muchas más, se conoce, incluso la heterosexualidad e incluso la identidad masculina en un hombre y la identidad femenina en una mujer, el origen es desconocido. O sea, que socialmente nosotros digamos, eso es lo que está bien y eso es lo que está mal, es porque así nos educaron y nos dijeron que el hombre va de azul y la mujer va de rosa y que el hombre que nace con el sexo hombre a fuerzas tiene que ser hombre y la que nace con vagina a fuerzas tiene que ser mujer. Pues no, no, gente preocupada por su salud sexual. Hay que entender que la diversidad parte desde lo que conozcamos como más común hasta lo que no sea tan común. O sea, la mente es así, o sea, nosotros tenemos un escenario en el que nacemos y nuestra misma mente nos puede ir diciendo, sabes que yo me identifico con esto, yo me identifico con esto, otro, ¿no? Entonces, aquí independientemente del sexo con el que nazcamos e independientemente de la identidad de género que se nos desarrolle, nosotros podemos tener gustos por unos géneros u otros, ¿no? Entonces, y la otra es que la identidad de género es nuestro marco interno, vuelvo a repetir, entonces de repente no se hagan bolas. Si un hombre haya nacido con pene o no, o haya nacido mujer, vaya, y él en el transcurso de su vida se va identificando como un hombre, ese hombre tiene todos los derechos que cualquier hombre. O sea, no importa si es un hombre biológico o es un hombre transgénero o es un hombre transexual, luego hacemos un video en donde hablemos de las diferencias entre los transexuales y los transvestis y los transgéneros, pero aquí lo que quiero decir es que no hay que confundirnos más. El hombre que se defina socialmente como hombre debe y tiene todo el derecho de ser tratado como todo un hombre. Así que por favor, gente, cuando conozcan hombres trans, no anden especulando, no les falten el respeto ni a ese tipo de hombres, ni al tipo de hombre biológico, ni a los hombres, por ejemplo, que deciden ser hombres, pero que tienen ahí como medio, que deciden ser hombres con tintes más femeninos. O sea, todos son hombres, no se confundan más. En las mujeres también, o sea, si son mujeres que tienden a ser mujeres no tan femeninas, no la mujer típica rosa, pero ella se define como una mujer, pues bueno, tratada como mujer. Mujeres trans, tratadas como mujer y mujeres biológicas, tratadas como mujer. Aquí la situación es que esto es un marco interno, es una construcción social y no depende del sexo con el que nazcamos. Entonces, espero no habernos hecho más bolas. Estoy tratando de explicarlo de la forma más fácil. Entonces, aquí, haciendo un resumen, orientación sexual es atracción. Identidad de género es cómo nos sentimos bien, quién queremos ser y cuán masculinos o femeninos somos. Si quedó claro, por favor, denle like. Si no quedó claro, por favor, díganme, Juan, no te entendí nada. Vuelve a hacer otro video y explícalo de otra forma porque es súper importante esto. O sea, digo, nosotros que nos manejamos mucho en el ambiente de la sexología, pues ya las damas son damas y los caballeros son caballeros independientemente del sexo con el que nazcamos. Pero si de repente vemos mucho la falta de respeto, mucho la falta al derecho de las personas al estarlos estigmatizando y de repente viene una mujer trans y haz de cuenta que viene un marciano. O sea, es una dama, es una mujer y hay que hacerla valer como tal o a los hombres trans de la misma manera. Y todo eso va independiente. Perdón, todavía no acabo el video. Porque, por ejemplo, si una mujer trans se siente atraída por los hombres, sin más ni más es una mujer heterosexual. Punto. Si una mujer trans se siente atraída por las mujeres, pues es una mujer lesbiana, una mujer trans lesbiana. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido. Si sí, denle like y pues bueno, nos vemos a la próxima. Les dan un beso.